Es la primera vez que se presentan ante tanto público en esta, su primera conformación como banda nueva. Señoras y señores, el aplauso para nuestro amigo Alex Viera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que hermoso día. Gracias. 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 Light作... ...a la otraena... ... ... ansiedad que loss que les buscan, un J. rato, um... ... tus padres, entregaron, una placa a mi padre, bueno, ya saben, él está presente también aquí, así que quiero un aplauso grande para mi padre, y la placa dice, en memoria de Daniel Liera con soporte a la historia de nuestro festival, San Pedro, septiembre de 2016, agradezco un poco de corazón, esto no se compra, esto se gana, así que, mi padre es un grande. Muchas gracias, y gracias a ese último tema que compusimos con él. Bluegrass Club, corazón Bluegrass, que es la música que amamos y va a ser por siempre. Gracias. Bluegrass Club, corazón Bluegrass, que es la música que amamos y va a ser por siempre. Bluegrass Club, corazón Bluegrass, que es el Met ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! Un aplauso bien fuerte para Alex Viera y Good Queen desde Uruguay y más fuerte el aplauso a la memoria de su padre.